Ha sufrido un infarto. Kiko Matamoros y todo sálvame, en shock. Gil Silgado sufre un infarto después de enterarse que existe una sentencia firme que le condena a nueve meses de prisión. José María Gil Silgado no gana para disgustos y es que el empresario y ex marido de María Jesús Ruiz ha recibido un duro golpe. Ha quejado de un fuerte dolor en el pecho que irradiaba por el brazo fue ingresado de urgencia en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Los síntomas parecen evidentes y en las redes todos comentan que ha sufrido un infarto. Todo ocurrió durante este martes y parece que los últimos acontecimientos en su vida han tenido mucho que ver. Fue el lunes cuando se enteró que la Audiencia Provincial 15 de Jaén le había condenado a nueve meses de prisión. La sentencia es firme después de que su exmujer María Jesús Ruiz le interpusiera una demanda por coacción después de haber recibido varias cartas con amenazas en 2016. En ellas, José María le advertía que llamaría a la prensa y contaría cosas íntimas de ella si no llevaba a su hija a la cárcel a verle. La modelo hacía acto de presencia en Sálvame y los colaboradores, entre ellos un Kiko Matamoros que siempre ha defendido al empresario, se interesaban por saber qué piensa sobre lo ocurrido. María Jesús se pronunció al respecto deseándole una pronta recuperación a pesar de todo. Demanda judicial. A Kiko Matamoros le suena esta historia. Todo Telecinco en alerta. Espero que se recupere pronto, dijo antes de asegurar que no es mi lugar llamar, pero le pondré un mensaje por la niña. No le deseo el mal a nadie, concluyó. No le deseo el mal a nadie, 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 no le deseo el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.